Vamos a insertar números de página, nos vamos a insertar número de página y en márgenes le vamos a decir, por ejemplo, que quiero en el borde izquierdo, voy a decirle borde de grande a la derecha o grande a la izquierda, vamos a decirle grande a la izquierda, porque no quiero que lo ponga aquí, que no lo veré. Ahora, ya una vez que tengo esto, voy a reducirle el tamaño, voy a decirle, por ejemplo, que sea cuerpo 10, que la caja, lógicamente, se debe ajustar, que el color del texto va a ser blanco y que el color del relleno va a ser negro, pero he puesto relleno a lo que es el párrafo, pero no a la forma. Entonces, pincho en la forma, botón derecho, formato de forma y aquí en relleno le digo que sea relleno de color negro. Y además podemos decirle que la letra vaya en negrita. Una vez que ya tengo hecho esto, me salgo fuera, veis, ahí lo tenemos, doble clic para volver a entrar, perdón, desde aquí, ahí, volví a entrar, veis. También podría decirle que el texto, dentro del formato, que vaya alineado al centro y que inicio también vaya alineado justo aquí como está, al centro. Vamos ahora a añadirle una forma, insertar, formas, aquí, vamos a añadirle una forma, fijaos que estoy dentro del encabezado todavía, por ejemplo, tal que ahí, le vamos a decir que vaya detrás del texto y, lógicamente, le vamos a poner otro color, le vamos a decir que el color sea este rojo, lo vamos a ampliar, más o menos ahí y lo vamos a colocar, ahí, lo vamos a bajar un poquitín y ahora, con SIF pulsado, voy a seleccionar la caja del cuadro de texto, ahora no he cogido nada, ahora sí, y con SIF pulsado cojo el otro, me vengo a formato y en alinear, voy a decir que los alinee al medio, aquí, veis, de esta forma va a quedar justo en el centro. Ya tendré hecho, si esta es la página 4, deberá estar hecha también, aquí no, porque ya lo desvinculé antes, pero debe estar la 6, veis, y lo que no debe estar es ni la 5, ni la 3. ¿Cómo arreglamos esto? Pues nada, simplemente, mirad, puedo coger esto, todo que está seleccionado, pulso la tecla control, pincho y arrastro y me lo traigo aquí, justo ahí, lo muevo, ¿veis? y lo voy a colocar a la derecha. Voy a pinchar fuera, ahí, ahora cojo el número, vamos a darle un poquito de zoom, vamos a cerrar los estilos, y este lo voy a mover un poquitín hacia la derecha, ahí, y lógicamente el número también lo colocaré, ahí. Ahora, con sí pulsado, puedo coger los dos, y haremos lo mismo de antes, alinear, alinear al medio. Ahora, ya, tendríamos, ¿veis? Aquí me ha generado un cuadro, no, eso es un error de pantalla, ya me extraña a mí, ahí lo tenemos, ¿veis? Ya tenemos nuestra primera página, vamos a quitarle zoom, ¿veis? La segunda página, nuestro número de página en la 3, nuestro número de página en la 4, pero ¿veis? En la 3 está un poco más fuera. Ahora, doble clic, pincho en la caja, ahí, lo desplazo con los cursores, más o menos ahí, y ahora ya vuelvo a cerrar. Ahí ya está más equilibrado respecto al 4, ¿veis? Tendré mi página 5, mi página 6, y mi página 7. Aquí, ¿veis? No está del todo bien, vuelvo a hacer doble clic, porque no llega hasta el final. Pues no llega hasta el final, pincho y arrastro, y como está vinculada la página 5 también, ese cambio también se va a aplicar automáticamente en la 5, ¿veis aquí? 4, 3, ¿lo veis? En la 2 que desvinculé no se ve nada, y aquí como tengo todas las imágenes por encima, pues tampoco veo nada. Y ya estaría el ejercicio terminado, a falta de hacer aquí la tabla de contenido. Y ya estaría el ejercicio terminado, a falta de hacer aquí la tabla de contenido.